Tiro excelente, esta vez sí que tiene que entrar por narices Uno, dos y tres Lucha atrapado, podremos conseguir ese pedazo de Team Legendario Seis Legendarios contra Gimnasio ¡Vamos! ¿Qué pasa KeyBron? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy tenemos un vídeo espectacular Hoy tenemos al Team Legendario versus una incursión y también versus un gimnasio Vamos a probar a esos tres Articuno y a esos tres Lucha que tengo Formando equipo y dándole caña a... sí, a una incursión de nivel 5 y a un gimnasio Así que si os parece bien, bueno, antes de todo, mirad Totaking y KeyBronGamer se unen para realizar el mayor sorteo legendario en la historia de Pokémon GO Sorteamos cinco cuentas de Pokémon GO y 30.000 Pokémon Edas Sí, 30.000, ¿habéis escuchado bien? Los requisitos son suscribirse a los dos canales, dar like al vídeo, comentar algo y compartir el vídeo Es un sorteo semanal, así que ya sabéis, dar amor a todos los vídeos de esta semana de Pokémon GO y tendréis más oportunidades ¡Mucha suerte a todos! Pedazo de sorteo, eh, no veas qué pedazo de sorteo, eh, tener en cuenta que se acaba el lunes, o sea, ir dándole caña, ¿vale? Lo dicho, vamos a darle cañita con el Team Legendario Grupo privado para que entren todos los que tenemos por aquí Venga, va, hemos hecho un equipo casi todos rojos Y para, bueno, para conseguir más Honor Balls y venga, vamos a hacer el equipo Sabemos que Articuno es súper eficaz contra Lucha, ¿vale? Entonces, vamos a poner primero los Articunos y además también, eh, de una castaña puede ser que nos los tiren Pero bueno, luego tenemos los Luchias para tanquear Perfecto, primero Articunos para hacer daño y luego Luchias para tanquear Este es nuestro pedazo de Team Legendario 3, 2, 1, y venga, darle caña ¡Qué maravilla, por favor! ¡Qué maravilla de incursiones! ¡Cómo me están gustando estas incursiones legendarias! Vaya microbio se ve Articuno al lado de este pedazo de Lucha Pero microbio, eh, madre mía Madre mía, bueno, por lo menos somos súper eficaces Le vamos a ir haciendo daño con esos ataques de tipo hielo Y vamos a ir usando los, bueno, los secundarios Que también le haremos mucho daño Uf, espero no comerme sus ataques especiales Vale, yo creo que he esquivado esa premonición Y menos mal que la he esquivado porque si no, ya te digo yo Que nos hubiera tumbado perfectamente Nos hubiera reventado con esa premonición a este primer Articuno Y ahora sí que me la he comido y ya no hay nada que hacer Adiós Articuno Bueno, volvemos con otro Articuno Vamos a ponerlo por aquí para que se vean Mirad, aquí dos Articunos ahí pegándole a base de bien Claro que sí, a ese Lucha Súper eficaces Y vamos a tirar ese secundario ya Lo tiramos Que es Ventisca, si no me equivoco bien Y nos hemos comido la premonición Pero bueno, por lo menos hemos hecho esa Ventisca Pero guau, ya veis cómo caen, eh Cómo caen Este Lucha es muy bestia, es muy fuerte Y se carga nuestro Articuno de un golpetazo Así que nada, aguantar Aguantar lo que se pueda, vale Y luego con... Guau, es que encima no la veo venir Quebron, no la ves venir Le tiramos otra Ventisca Perfecto, y aguantando ahí Nada, ya no tenemos casi vida Y ahora sí que con los tanques De Lucha contra Lucha Que son... Bueno, la verdad que es muy pequeñito al lado, ¿no? De Lucha No le haremos casi daño Pero por lo menos no nos lo tumbará de una premonición Vale, no nos lo tumbará de una premonición Venga, intentamos esquivar un poquito Vale, venga, esquivamos esa premonición Y vamos a seguir dándole caña Vale, ahora sí que está bastante bien Mejor jugado, ¿no? Que con los Articuno Esas maneras de esquivar nos hace Uno, dos ataques Y yo creo que ya prácticamente Nos va a tirar la premonición en el siguiente Vale, son tres ataques Contar y te tira la premonición Ah, no, no, no Otro ataque Bueno, ahora Tampoco la he tirado Pues te la tiro yo, tío Venga, fuera Y ahora me la como Estaba claro Bueno, por lo menos le hemos hecho algo de daño, ¿no? O eso se ha intentado Venga, va, continuamos Qué bonito, ¿eh? Ver estos legendarios Qué ganas teníamos Que ibrons Los jugadores de verdad De Pokémon GO Teníamos unas ganas terribles De que llegaran los legendarios Y ya los tenemos aquí Y van a venir más legendarios Que es lo que nos interesa Ya sabéis que la semana que viene Se viene Es que va a ser esa premonición otra vez Se viene Moltres Y la siguiente Se viene Zatos Qué ganas tengo de tener A los dos Y ya, bueno Ya los probaremos, ¿no? Tanto en incursiones Como en gimnasios Va a ser muy guapo Hacer, bueno Y llegará el día Que tendremos seis legendarios Diferentes cada uno Y podamos usarlos, ¿no? Team legendario de verdad O sea, sin repeticiones Sería muy guapo Tener a seis Imaginaros un team Con las seis aves Y los seis perros Los legendarios Sería un team Buah Impresionante Decir ahí en los comentarios Si os apetece Vale, cae este Lutia Si os apetece todo esto Porque a mí me apetece Y mucho Cae Lutia Perfecto Y ahora a ver qué nos da Hemos ganado Quince Tres Nueve Y no nos ha dado de meter Pero bueno Esa experiencia brutal Y nos da cinco Buah, de daño No le hemos dado casi Ocho Tan solo ocho Honor Ball Bueno En teoría Este vídeo solo es para Ver cómo pelean, ¿no? Los legendarios O sea, no para ver cómo Lo atrapamos Así que En principio Bueno Ahora os digo si lo atrapo o no Pero se presume complicado Última Y encima me resbalo Buen tiro De todas maneras Se me resbala el móvil Esto sería épico conseguirlo Uno Nada Se nos va Lutia Bueno Se nos escapa No pasa nada El objetivo de este vídeo Es otro Así que Nada Hemos visto la lucha Que nos interesaba Keybrons Una vez finalizada la incursión Lo que vamos a hacer es Pues bueno Después de una incursión Vamos a probarlo en el gimnasio Keybrons Hemos venido a un gimnasio A probarlo Ya que ya lo hemos probado En una incursión Pues lo dicho Vamos a por un gimnasio Que tiene Bueno Todas estas cositas ¿Vale? Yara 2 Feralicator Executor Speon Snorlax Y el señor Blissey Que son los Bueno Los más Los más tanques ¿No? Ahora mismo Venga Vamos a darle caña Vemos a este Lutia Contra este Blissey Emparejamiento brutal Claro que sí Y bueno Vamos a ver En acción a este team A este team legendario Y venga Va a ver si conseguimos Buah Es que tiene tanta vida Este hombre Es que tiene tanta vida Él no es muy eficaz Contra mí Yo no es que no sea muy eficaz Pero tampoco es que sea Vamos Lo más eficaz del mundo Así que vamos a ir bajándole la vida Poco a poco Y va a costar muchísimo Quitarle La vida A ese Blissey Que tiene Muchísima vida La verdad Uy 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 Hiper rayo Yo no sé Si lo he esquivado Ahora mismo Porque este sí que se ha visto Como en cámara lenta llegar No lo sé Si lo he esquivado o no Pero bueno Vamos a ir bajándole la vida Poco a poco Y ya os digo Que son bicharracos Tened en cuenta Que no les he dado Más poder a ninguno Porque estoy esperando Porque mientras hay incursiones de ellos Voy a esperarme Para ver A cual de ellos Cheto A cual es el Quizá Ahí tengo un artículo de un 98% Que es difícil Que lo supere Pero Lutia El mejor que tengo Vamos a intentar esquivar Este hiper rayo Lutia El mejor que tengo Es de 89% Entonces me tengo que esperar Me tengo que esperar No quiero darle más poder A ese Lutia Por si las moscas No quiero gastar Ese caramelo O sea Esos caramelos Lutia Y esos polvos estelares Que me pueden venir muy bien Más para adelante Entonces no De momento me esperaré Hiper rayo Esquivémoslo Vale Que cantidad de vida tiene Blissey Por favor No se si me va a tumbar o que Puede ser que nos tumbe Y todo Antes que nosotros a él Porque va muy igualada la cosa Pero claro Cada vez que me tiene un hiper rayo Aunque lo esquive Aunque lo esquive Me como bastante Vale Le entra en rojo antes que yo Y eso es bueno Vale Y 5 segundos nada Por tiempo Por tiempo Nos quedamos fuera Bueno Hemos visto Hemos visto a Lutia En acción contra ese Blissey Vamos a ver ahora Lo que viene a ir siendo A Articuno Vale Voy a poner Articuno primero Cambio de estrategia Vamos a darle con Articuno primero Aunque me parece a mi Que no nos va a dar tiempo No nos va a dar tiempo De ninguna de las maneras Con estos legendarios Pero bueno Ya los hemos visto atacar Hemos visto que Le baja la vida bastante rápido A ese Blissey Y vamos a ir Bueno Vamos haciéndole daño La verdad que Articuno Puede ser que ataque Un poco más rápido Pero De todas maneras No creo que consigamos Tumbarlo por tiempo O sea es que Es una locura La cantidad de vida Que tiene un Blissey De casi 3000 puntos de combate Es que es muy Uf Y me como el Hiperrayo Mira me da igual Me los voy a comer Porque si no No vamos a avanzar nada Vamos a ir tirándole todo a saco La verdad que mucho más daño Le hago eh Con Articuno O eso me parece O eso me está pareciendo Lo que pasa es que Cada Hiperrayo que me como Ya veis como estoy Tatuado Madre mía Madre mía por favor Que me pega un Hiperrayo Me deja temblando Pero bueno Es una auténtica locura Vale me encantan Estos pequeños legendarios Que ganas tengo De que llegue el martes Y nos saquen a ese Moltres Tengo muchísimas ganas De tener a Moltres Y voy a darle Con Articuno Si nos importa Porque creo Que le hago Daño más rápido Porque son ataques Más rápidos Básicamente Yo creo que es por la velocidad No por nada más Y ahora le voy a hacer El secundario Que este creo que tiene Ventisca Si no me equivoco Vale A ver si le quitamos un poquito Bueno son 33 segundos Está muy chungo Me ha tirado un Hiperrayo Que me lo estoy comiendo Pero de aquí a que me tiro Otro Hiperrayo Quizás Sobreviva este Articuno Y nos consigamos cargar A este Blissey Que no lo sé Pero Buah que tocho Que tocho Que pesadilla es Tener a un Blissey Ahí delante Madre mía 15 segundos Y no lo hacemos Ni de broma Madre de Dios Que castañas Que hay que darle A este hombre Para acabarlo Con los legendarios Actuales De la actualidad No lo conseguiremos Ya veis Fuera de tiempo Se acabó el tiempo Pero bueno No está mal Ya por lo menos La prueba Queda hecha KeyBrons Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho La verdad que Bueno Mola Mola Ver luchar Sobre todo A ese pedazo de lucha Que no cabe ni en la pantalla Es brutal Y bueno Ya habéis visto Que contra Blissey No es que seamos Lo más efectivo del mundo Pero bueno Contra ese lucha Articuno La verdad que Le daba bastante caña Así que Bueno Los hemos visto luchar Que era lo importante Y espero A conseguir hacer Las suficientes incursiones Para hacer Team O sea Las suficientes capturas De Pokémon De Pokémon Legendario Para hacer Un Team Articuno Un día Y un Team Lucha Otro día 6 y 6 O sea Si os parece Que es una buena idea Decídmelo ahí En los comentarios Bueno KeyBrons Un like bien gordo Si os ha gustado Comentaros Que os dé la gana Suscribiros Si no estáis suscritos Acordad del sorteito Que vale la pena Y sobre todo Mucha suerte En vuestras Capturas legendarias KeyBronGamer Baila conmigo